Esta noche, para eso se hizo, para pasarla fenomenalmente Feliz Ok, ahora continuamos con Con Gaby Ay, ay, ay chiquito Aunque no me quieras Aunque me quiera yo Y así, no tengas tanto fe Me gusta decir verdades Soy piedra que no se avisa Por más detalles y talles No enteras como una mula ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué? Me vivo cantando? Me dices que soy mariachi Y ya estoy Si no, si no me quieren Tengo por ti Tengo por ti, yo Por su hijo Por su hijo Arriba sin aroma Arriba sin aroma Para ti Y así, no me jodís y almirákan